Hola, ¿cómo están? Este es el curso de Ascendentes, en el cual vamos a ver la estructura ya de todas las casas como un sistema global, no como ambientes independientes, entonces eso nos da una mirada más interesante de cuál es la propuesta de la estructura de ámbitos de vida coordinados uno con otro. Recordamos entonces que el Ascendente es el inicio de la Casa 1 y lo que determinó eso fue la hora, el lugar de nacimiento y que el Ascendente, recordamos que es el signo que está ascendiendo en el horizonte, en el este, en el momento que uno nace y que van pasando los 12 Ascendentes a lo largo de las 24 horas del día, entonces durante un día nacen personas con los 12 Ascendentes, con el mismo signo solar, quizás con la misma luna. Entonces el Ascendente va a presuponer, porque aquí hay que como tener una idea de una matriz que toma como referencia como si fuese un zodíaco de casas iguales, o sea de 30 grados para que, digamos, que es como un trasfondo que va a actuar superpuesto al de las casas iguales al de las casas desiguales, perdón. Entonces, si uno tiene casas de 40 grados y otras de 20, puede ser que la Casa 1 empiece en Aries, la 2 en Tauro y la 3 en vez de Géminis empiece en Cáncer y haya quedado un signo interceptado. Aún así, para el funcionamiento de la Matriz de Ascendentes va a actuar el signo que le correspondería a esa casa si estuviese en 30 grados, ¿no? Entonces, todo aquel que tenga Ascendente en Aries, por defecto va a tener casa 3 en Géminis, casa 4 en Cáncer, casa 5 en Leo. El que tenga Ascendente en Tauro va a tener casa 2 en Géminis, casa 3 en Cáncer, casa 4 en Leo. Entonces, la estructura va a ser como que sabiendo el Ascendente uno ya organiza toda la estructura de la Carta y eso va a operar después con el agregado de ver en qué signo, si esa cúspide de esa casa que yo dije que por la Matriz le tocaría en Leo, está en Leo o en Cáncer. Y ahí se hace una doble lectura, pero la de Leo va a funcionar, o sea, la Matriz del Ascendente va a funcionar más allá del signo particular que esa persona tenga en esa casa. Después con los ejemplos, si está medio ahora como mareado por la cantidad de datos y quizás no muy ordenado, se va a ir entendiendo. Entonces, si vamos a empezar con el Ascendente en Aries, que el que tenga Ascendente en Aries, entonces va a tener casa 2 en Tauro, así sucesivamente. Pero lo que más hay que prestarle atención es a lo que llamaríamos una Matriz de Fuego cuando propone el Ascendente en Aries, porque Aries va a estar en 1, la Casa 5 va a estar en Leo, la Casa 9 en Sagitario. Las tres casas ligadas a signos de Fuego, al tener Ascendente en Aries, van a estar en Fuego. Y después, lo que otro hay que tener en cuenta es cómo está compuesta la Matriz de Agua. La Matriz de Agua es la Matriz de las Casas de Agua, que son la 4, la 8 y la 12. Esas tres casas son las que van a generar resistencia al crecimiento o a lo que propone la Carta como desafío al tener el Ascendente en un determinado signo. Si fuese Aries el Ascendente, el que le hace la resistencia desde la Casa 12 es Pisces. Quien hace la resistencia desde la Casa 8 es Scorpio y quien hace la resistencia desde la Casa 4 es Cáncer. La resistencia es emocional, no es consciente. Entonces, para ir al aprendizaje que propone un Ascendente en Aries, que es conectar con el deseo, conectar con el impulso, lanzarse, tomar algún riesgo y de forma individual la memoria de la Casa 12 de Pisces podría generar que no haga eso porque el inconsciente está más cómodo, el cuerpo emocional está más cómodo, sin hacer movimientos individuales, sin tomar decisiones, no conociendo tanto su deseo, sino más bien conociendo el deseo colectivo. Y si vamos a la Casa 8, que tenemos con un Ascendente en Aries, Scorpio, hay ahí una memoria de dolor, de sufrimiento, de conflicto, por lo cual ir a una expansión Sagitariana que propone la Casa 9, no lo hace. Y la Casa 5 en Leo, que va a proponer identidad fuerte, expresiva, ocupar un lugar más central, la memoria de la Casa 4, que en este caso estaría en cáncer, le hace la resistencia con la memoria y la importancia que tiene el clan de no diferenciarse, de ser uno, de si le pasa algo al otro, de sufrir con él, de la familia. Entonces, los tres signos de agua muy potentes en el plano del cuerpo emocional y actuando como una especie de obstáculo o de valla a superar para que se desarrollen los signos de fuego, que son los que proponen las tres casas de crecimiento, que son la 1, la 5 y la 9. Ahora vamos a hacerlo con Tauro, porque en Aries parece como más lógico por la estructura propia de la carta en reposo. Un Ascendente en Tauro va a proponer en la Casa 5 a otro signo de tierra, que es Virgo, y en la Casa 9 a Capricornio. Entonces, el aprendizaje de esa matriz tiene que ver como con una incorporación a nivel global de Tauro, que sería por todos los ámbitos de vida, algo va a aparecer para que me conecte con el placer, para que me conecte con el cuerpo, para que me conecte con el disfrute, para que me conecte con la materia, para que sepa generar mis recursos, para que tenga abundancia económica, prosperidad. Esa es la propuesta del Ascendente en Tauro. En la 5 está Virgo, entonces para la identidad le pide orden, le pide una mirada más práctica, más racional, incorporar la conciencia del cuerpo, incorporar la conciencia de los pasos metódicos y del método. Y en la Casa 9 la propuesta es Capricorniano, o sea que para expandirme necesito disciplina, necesito ponerme un propósito y sostenerlo, ocupar un lugar de autoridad. Eso me daría crecimiento. Me sacaría de mi zona de confort emocional y la zona de confort emocional estaría ligada, teniendo el Ascendente en Tauro, a una memoria ariana de la Casa 12. Entonces la memoria de la Casa 12 es una memoria de individualidad, de impulso y no de espera, de arranque rápido y no de procesos, de vemencia y no de delicadeza, del cuerpo excitado y no del cuerpo en reposo. Esas son las diferencias, algunas, entre lo que es cómodo para el mundo emocional, que es lo ariano, con lo que le propone el Ascendente como propuesta de crecimiento a través de Tauro. Y en la Casa 9, que digamos la expansión de esta persona estaría ligada a organizarse, a estructurarse, a ponerse propósitos, a que si estudia algo lo hace con dedicación, alcanzando logros con un proceso determinado, tiene como signo en la Casa 8 a Sagitario. Entonces, como su memoria más inconsciente, está más cómoda en que todo va a salir bien, en no limitarse, en idealizar demasiado las cosas y no ver ciertas cosas con realismo, como una expansión que no conoce del límite. Y en la Casa 5, que está Virgo, lo antecede Leo. Entonces, Virgo le está proponiendo, ordená tu mente, ordená tu personalidad, usá esas energías para componer tu yo, tenés más sistemas, tenés más lógica, tenés más orden. Y Leo, en la memoria de la Casa 4, dice, vos no necesitas orden, vos no necesitas lógica, porque vos sos el mejor, ¿no? Porque la memoria de una Casa 4 lea es, vos no tenés nada que revisar, porque como sos muy buena, muy bueno. Entonces, ahí es donde veríamos la tensión entre la matriz de tierra, que es la que se está incorporando, con una tensión muy fuerte con la matriz de fuego, que le dice, sigamos por el lado de lo individual, sigamos por el lado más subjetivo que objetivo, no contrastemos con nada, que no seamos nosotros mismos. Ese es el mensaje, como así, sintético de el que tenga ascendente en Tauro. Y el que tiene ascendente en Géminis, su memoria está ligada a los signos de tierra. La dinámica que le propone un ascendente en Géminis a la persona es que crezca en relaciones, que crezca en posibilidades, en perspectivas, que no se quede con una sola idea, que tome de muchos lugares, que tener una tensión diversificada, eso lo enriquece. El desapegarse un poco de la materia, de las emociones, también es algo de crecimiento, estudiar. Todo eso es propuesta geminiana, prestarle atención a los vínculos de hermanos, que a través de ellos puede venir un crecimiento. Eso sería el ascendente en Géminis. Tiene en la casa 12, el ascendente en Géminis, a Tauro. Entonces, moverse, o sea, todo lo que dijimos de moverse, tener nuevas relaciones, comunicarse con fluidez, que nada es tan relevante, ni nada tiene tanto peso, para la memoria taurina no es nada agradable escuchar ese mensaje. Entonces, puede resistir un signo como Tauro, que no es afecto al cambio, con un signo que le está proponiendo como crecimiento a toda la personalidad, a toda la encarnación del alma, que crezca a través de abrirse a posibilidades de hacer nuevos vínculos y de hacer cambios. Entonces, ahí está la memoria taurina diciendo, no, despacito, no cambiemos, sostengamos esto, esto va a mejor quedarse como uno está, para qué incorporar algo nuevo. Ese es el mensaje del inconsciente. Y por otro lado, en la casa 9, tendríamos a Acuario, y como que en las creencias y en la vocación y en lo que nos da sentido a la vida, también nos pide dar un salto, ir a algo totalmente nuevo, desapegarse de las creencias, de los contextos en los que uno fue formado, esa es la propuesta acuariana, y en la casa 8 tiene a Capricornio, que es como una especie de loop, de que voy dando vueltas sobre lo que ya está permitido, lo que debo hacer, lo que está estructurado y no se debería cambiar, el deber ser, los mandatos a cumplir, eso que en la casa 8 se está revisando, porque la casa 8 hace eso, revisa o quiere hacer un cambio ahí, pero la paradoja es que nunca lo hace, por eso no se sale de la casa 8, porque uno siempre está queriendo cambiar, y cambió un poco la estructura, y la quiere cambiar un poco más, con lo cual queda atrapado en la estructura, y nunca va al cambio acuariano. Y en la casa 5 va a estar el signo de Libra, que va a pedir armonía en la identidad, que incorpore la delicadeza, lo artístico, lo estético, tener en cuenta al otro, el ser abierto al otro, ponerse en el lugar del otro, hacer cosas con un otro, no esquivarle como a lo social, y de memoria en la casa 4 tiene a Virgo, que le está pidiendo, métete para adentro, no te abras, controla, porque cada cosa que hagas va a tener una consecuencia, entonces mejor medirse mucho, no abrirse tanto, las cosas mejor hacerlo solo, porque uno asegura que las puede controlar, y hacer todo el proceso de calidad, mejor que si uno lo hace con otro, entonces todos esos mensajes virginianos van contra la propuesta de Libra, entonces la propuesta general del ascendente en Géminis, va a ser que domine más la mente, que empiece a dominar más la mente, que las formas y que la utilidad, así que bueno, después seguiremos entonces en la próxima clase, viendo otros ascendentes, y aclarando algunas cosas más de la primera parte, y que quizás haya más para aclarar. Un abrazo enorme.